Hola gente, regresamos para un nuevo videíto de Fortnite en esta temporada X. Y bien gente, pues estamos por aquí para ver las misiones de prestigio de viaje por carretera porque me las estuvieron pidiendo por ahí que sí les hacía falta. Y pues bueno, como les dije, son una variación de las misiones normales. En este caso las visita a la Durburger, al dinosaurio y a la cabeza, pero en una misma partida. También las eliminaciones mientras estás en un vehículo en lugar de simplemente hacer daño, que fue la misión anterior, y destruir las señales de stop. En esta ocasión siete de ellas, pero en una misma partida. La otra vez eran diez, pero no importaba en cuántas partidas. Y pues bueno, las recompensas aquí únicamente son experiencia, como pueden ver, un graffiti y el nuevo estilo para esta deriva hembra. Entonces pues empezamos con lo de las visitas en una misma partida. Les recomendaría, obviamente, refriar por equipos. Se puede hacer fácilmente en solitario o en cualquier modo de juego. Pero en refriar equipos pueden esperarse a que les marque la zona, como ven aquí. E ir a la que le quede más alejado. Por ejemplo, en esta partida a mí me tocó la zona por parque placentero. Quedaba dentro de la hamburguesa, entonces lo más lejos era el dinosaurio. Venía el dinosaurio, después me podía matar incluso para ahorrarme el viaje. Reaparecer, dirigirme aquí a la cabeza que les comenté en el otro video, que está aquí en la excavación de Balsabotín. Precisamente se encuentra ahí, es esa piedra que se vio abajo. Creo que sí se las muestro aquí en el clip. Nada más que ahí me distraje peleando con un sujeto. Pero luego aquí abajito aproveché para mostrarles que esta es la cabeza de piedra. Que les cuenta por aquí. Hay otras en la selva, pero pues esta está cerca de la hamburguesa, así que es buena opción. Y ya finalmente pues venir aquí a la hamburguesa que está a la derecha del parque placentero. Y listo, como ven pues es sencillo hacer este desafío. El otro es hacer eliminaciones mientras vas en un vehículo. Lo recomendable aquí pues, y por lo que está el desafío supongo, es por los robots, los nuevos. Pero ya saben que si están en solitario pues no se puede manejar tan cómodamente. Entonces si están en dúo pues sí, fácilmente lo van a hacer. Pero si no pues con un driftboard, como ven es bastante buena opción. O si se quieren animar con el robot. Lo de las señales de stop, pues al igual que en el video anterior. La mejor ciudad, parque placentero para hacer esto. Hay fácil como unas 14 señales. No las he contado la verdad, pero pues cuando hicimos el desafío de 10 todavía nos sobraron algunas. Entonces pues como ven, pues aquí es bastante sencillo venir y hacer las 7. Siempre y cuando sean de los primeros en caer. Porque pues puede que todavía haya gente haciendo estas misiones. De los que se los toman un poco más tranquilos. O como yo que apenas estoy subiendo el video hoy. Que les dije que se los subí hasta hoy. Y pues bueno, los siguientes desafíos son hacer daños mientras estás en una tirolesa. Eliminar oponentes en 5 lugares con hombres diferentes. Y visitar 10 lugares con hombres diferentes. Este es bastante tardado. Creo que es más fácil hacerlo en una partida normal. De solitario, de búhos, de lo que sea. Pero bueno. Empezamos con el de la tirolesa. Únicamente son 200 de daño. Yo soy malísimo para apuntar mientras estoy en una tirolesa. Pero bueno. Aquí el sujeto pues por ahí en refriega de equipo se puede hacer fácilmente. Al final como que entendió que estaba haciendo el desafío. Y se rindió y me regaló la kill para que lo completara. Pero bueno. El otro no. Pero igual se murió al carajo. Pero como les digo. Pues aquí tienen aunque sea la ventaja de la reaparición. La desventaja es que pues. Si no les toca la zona en una. En un área donde haya tirolesas. Pues no se va a poder hacer el desafío. Pero pueden volver a entrar y entrar y entrar. Hasta que les toque la zona en una de esas. El siguiente pues es únicamente eliminar oponentes en lugares con nombres distintos. Ojo a eso de los nombres. Por ejemplo en la zona esta. Que están viendo aquí en este clip. El individuo estaba fuera. Pero yo estaba dentro de Salty. Entonces pues. Desde ahí se los cuenta. Si ustedes están dentro y el enemigo está fuera. Contará. Si ellos están dentro y ustedes están fuera. También les contará. Otra cosita. En la zona esta. De dos Tidipot. Pero. Ya ven que hay una fábrica. Que están los almacenes. Todo ese campo. Que al parecer no tuviera nombre. También les cuenta como si fuera la zona. Como vieron en el primer clip. De la primer kill de estas. Así que también para que lo tengan en cuenta. Y ahora si. El de visitar diez lugares con nombres diferentes. Pues la verdad. Les recomiendo la zona izquierda. Como ven. Pues están como que las ciudades. Un poco más compactas. Un poco más juntas. Como que hay más ciudades de aquel lado. Entonces es bastante más sencillo completarlo. Por una ruta que involucre. Pues las ciudades que están a la izquierda. Y más específicamente. Si la zona les queda. A un punto del mapa. Hacia abajo o hacia arriba. Preferiblemente. Irse a la zona contraria. En esta partida tocó. O pues ahora sí que al centro. Así que. Lo que pueden hacer. Es tomar bastantes curas. Como están viendo aquí. Curaciones de vida. Más que nada. No tanto escudos. Porque pues. Puede que los atrape la tormenta. En alguna ocasión. Y ya. Con eso. Una tablita. Si no se las roban. Obviamente. Pero bueno. Ya si se las roban. Pues. Únicamente. Con la. A otra ventaja. Que tenemos aquí. En refriga por equipos. Es. Los redeploy. Entonces pueden ir. Simplemente consiguiendo. Sus suficientes materiales. Construyendo rampitas. Y lanzándose. Hacia todas las ciudades. A no ser que se encuentren. Milagrosamente. Con la tabla. Que solo te habían robado. Para joder. Pero bueno. Ahí está. Tenemos ya la tablita. Y ya. Como les dije. Puede que se tengan que enfrentar. A la tormenta. En alguna que otra ocasión. Pero para eso. Llevan las curas. Se las toman. Y listo. Pasan únicamente. Por todas las ciudades. Que puedan. Una ruta. Que les sea. Pues. Fácil. De. De pasar por la mayoría. De las ciudades. Con hombre posibles. Entonces. Esta ya es cada quien. Como se les adapte. La tormenta. En qué modo de juego. Lo hagan también. Y pues ya cada quien. Va tomando. Sus decisiones. Esto del garfio. Y también de las driftboards. Es la mejor opción. Porque el robot. Es bastante lento. Para moverse. Entonces. Qué más tenemos por aquí. El último desafío. Hacer trucos. Bueno. Obtener puntos. Por trucos. En una misma partida. 500 mil. Ya vimos que es bastante sencillo. Hacer los trucos. Con el driftboard. Entonces. Pues un simple saltito. Como este. Que están viendo por aquí. Si lo aterrizan bien. Porque este no lo aterrice bien. Les daría más de 300 mil puntos. Casi 400 mil. Entonces. Con un buen salto. Bien aterrizado. Creo que lo pueden hacer. De un solo salto. Sino pues con saltitos chiquitos. Como este. Se llevan 200. 300 mil puntos. Así de fácil. Incluso se pueden construir. Una rampa. Y hacerlo. Más espectacular. Según. Y. Simplemente así. Conseguir también. Otros 300 mil puntos. Y. Pues como ven. En una partida. Es bastante sencillo. Con la driftboard. Y con eso. Pues completamos. Todas las misiones de prestigio. Bastante. Sencillas. Bueno. Medio atareadas. Algunas. Más las de visitar lugares. En una misma partida. Pero bueno. Con eso desbloqueamos. Ese nuevo estilo. De la deriva hembra. Como ven. Afuera del menú. Nos aparecen en 0%. Pero ya entrando. Están en 100%. Así que. Así de sencillo. Se completan. Estas misiones de prestigio. Son una variación. Quizás algo repetitivas. Porque tienen las misiones normales. Y luego es prácticamente. Lo mismo. Las de prestigio. Pero bueno. Aquí se buguearon los bailes. Así que nos despedimos. Desde el casillero. Y espero que este videito. Les sirva. Me lo estaban pidiendo. Entonces. Pues aquí se los traigo. Y ahora sí. Nos vemos en la próxima chavales. No olviden suscribirse. Activar la campanita. Dejar su like. Y hasta la próxima. Chau. 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 Gracias por ver el video.